Música Olías del Rey inicia el curso escolar con la puesta en marcha de un nuevo colegio público en la zona sur gracias al trabajo realizado desde el consistorio conjuntamente con el gobierno de Castilla-La Mancha Este colegio viene a dar cumplimiento a un compromiso electoral y era garantizar la etapa educativa obligatoria en Olías del Rey independientemente de la zona en la que vivan nuestros vecinos y vecinos Bueno pues con este colegio lo que hemos conseguido efectivamente es garantizar el acceso desde los 0 años hasta los 16 años a la etapa educativa obligatoria en Olías del Rey También en breve empezará el proyecto de construcción de las instalaciones definitivas de este colegio que se ubicará en la zona del Beato de Olías del Rey y que consistirá en primer lugar en una línea 1 probablemente también pasará a línea 2 en función del número de solicitudes de chicos y chicas que tengamos para el mismo Olías del Rey en menos de 3 años ha conseguido disponer de toda la etapa obligatoria y la creación de un nuevo colegio Además se apuesta para facilitar mediante el transporte escolar acercar a los centros a todos los niños y niñas Que bajar a Toledo, que utilizar los recursos de Toledo sea una opción pero no sea una necesidad por lo tanto con este segundo colegio garantizamos que independientemente de la zona en la que vivas tanto en la zona llamada Casco como en la zona llamada Sur puedas tener acceso tanto a una escuela infantil a un colegio y además con el servicio de autobús que hemos puesto gratuito de transporte que recorre toda la zona Sur el acceso a nuestro instituto que hoy por hoy además es un pleno éxito y que el autobús está completamente lleno con más de 60 plazas en las que van nuestros chicos y chicas de la zona Sur Desde hace años el municipio apuesta por este tipo de servicios En la actualidad este colegio está financiado por el propio consistorio Durante más de 15 años se está apostando por estas escuelas municipales Son sostenidas económicamente con fondos municipales Además una de las pocas escuelas municipales que quedan en la provincia de Toledo y en toda Castilla-La Mancha Un centro que cuenta con todo tipo de facilidades y servicios que pueden disfrutar los más pequeños Una capacidad de 150 niños con servicios desde las 7 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde Aula matinal, comedor propio, con cocinero y ayudante de cocina Pues eso, os invito a todos a que vengáis a conocer estas instalaciones que son maravillosas Olías del Rey cuenta con tres centros educativos públicos, dos colegios y un instituto Que dan servicio a 951 alumnos y alumnas desde 3 años hasta cuarto de la ESO Y cuentan con 84 docentes El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha recibido en el Palacio de Fuensalida Al equipo directivo de la empresa Toro Verde y Nayara Resorts Que instalarán un parque de aventuras en la naturaleza en Cuenca Este proyecto empresarial prevé una inversión de 37 millones de euros Y la creación de unos 500 puestos de trabajo El Parque Ecológico de Aventuras tiene previsto convertirse en el más grande del mundo en esta categoría El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha Ponen en marcha el primer máster en Urbanismo y Desarrollo Sostenible de Pequeños Municipios Sí que recoge esa filosofía, ese espíritu de que no podemos estar quietos en el entorno rural Hay que generar oportunidades, hay que saber aprovechar lo que tenemos Hay que saber plantear soluciones del metabolismo propio del que estamos orgullosos Y hacerlo a su vez sabiendo que tiene que haber un respeto a lo paisajístico, a lo natural, al entorno rural En el que no vamos a hipotecar nuestro tesoro natural por cualquier proyecto Tiene que haber cabeza, tiene que haber inteligencia, tiene que haber una coordinación entre las administraciones Tenemos que poder generar una nueva generación de urbanistas en Castilla-La Mancha El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha firmado, junto con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha Julián Garde, el convenio para la puesta en marcha de este máster Además, Hernando ha avanzado la aprobación en la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo De un proyecto prioritario en la localidad toledana de Cebolla Y que supone ya el quinto proyecto prioritario en la provincia de Toledo Saben ustedes que esto es fruto de una normativa, de una legislación Que planteamos y aprobamos en plena pandemia Porque lo que queríamos era poder extender las mayores velas durante la pandemia En términos también normativos, que nos permita aprovechar cualquier mínimo viento Bueno, pues de mínimo viento nada Con este, solo en la provincia de Toledo Llevamos ya más de 150 millones de euros de inversión privada Para generar riqueza El Gobierno Regional autoriza un gasto de 1,8 millones Para la contratación de servicios del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave Santa María de Benquerencia Este contrato nos va a permitir prestar los servicios indispensables para su normal funcionamiento Porque el personal especializado es de gestión directa, es de la Junta El principal objetivo que persigue este Cádiz Igual que los 19 dispositivos residenciales especializados en personas con grandes necesidades de apoyo Es mejorar significativamente su calidad de vida Hacerles felices, en definitiva, que es de lo que se trata La portavoz del Gobierno Regional, Blanca Fernández Ha subrayado el profundo compromiso social del Gobierno de Castilla-La Mancha Que se ve materializado en el esfuerzo presupuestario Por darles una visión panorámica de lo que son las políticas de discapacidad en Castilla-La Mancha Decirles que atendemos diariamente a 14.000 personas con discapacidad en la red de centros y servicios de la región 14.000 personas a través de 360 centros, recursos y servicios Destinando 137 millones de euros al año para atender a las personas con discapacidad Que necesitan atención especializada, lo que supone que hemos vivido un incremento de un 40% desde 2015 52 millones de euros más desde 2015 El Gobierno Regional respalda la labor de Ilunion con una subvención de 1,3 millones de euros Para mantener 650 empleos de personas con discapacidad Estas ayudas que son para el mantenimiento de los puestos de trabajo en centros especiales de empleo Pertenecen al decreto 85 barra 2022 Para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo Y corresponde a la línea 2 que está destinada a financiar los costes salariales Blanca Fernández ha destacado que Castilla-La Mancha Lidera la tasa de actividad de las personas con discapacidad en España Por segundo año consecutivo, según el último dato consolidado del INE Castilla-La Mancha lidera esta tasa de actividad en toda España Con una diferencia de seis puntos con el resto de la media nacional Superamos el 40% de tasa de actividad, un 40,71% Y hemos crecido tres puntos en los últimos tres años Y me quiero detener aquí porque consideramos que se trata de un éxito colectivo Que retrata lo que es Castilla-La Mancha Una sociedad sana que tiene claro que hay que esforzarse más por quien lo necesita más